No hay duda de que la llorona nos ha asustado más de una vez, pero su historia es mucho más que un grito desesperado por la noche. La Llorona es una de las historias más antiguas y famosas que ha traspasado generaciones. Conocida en gran parte de Latinoamérica, la leyenda de la Llorona se considera un relato mágico y sobrenatural, resultado de la mezcla de tradiciones prehispánicas y las creencias religiosas durante la conquista española, muy popular en varios países de habla hispana. Se cree que su origen proviene de los mitos prehispánicos. De hecho, en la Llorona se funden varias representaciones de diosas madres, como Tananzín, la que se adora en el cerro de Tepayac, y que después se identificará con la Virgen de Guadalupe. Durante la colonia, la leyenda de la Llorona sufrió transformaciones. No podía hablarse de una diosa o diosas prehispánicas, pues sería blasfemia y herejía. Sin embargo, su esencia indígena no pudo romperse del todo. Se mantuvieron intactos distintos elementos. La noche, la mujer vestida de blanco con el cabello largo y negro, el grito desgarrador de y la presencia de agua, ríos o lagos. Existe un gran número de versiones sobre su presencia, y lo que la obliga a lanzar lamentos por la noche. La Llorona es, antes que nada, madre, pero es una madre atormentada por el insufrible dolor de haber perdido o asesinado a sus hijos. A veces se identifica con la Malinche, la concubina indígena de Hernán Cortés, que llora arrepentida de su traición a su pueblo indígena. Parecería que es un símbolo roto, que la antigua diosa sabía el destino de sus descendientes, y nada puede hacer para evitarlo, con lo cual destruye todo lo que una figura materna debe ser, fuerza protectora y benigna. Otras de las teorías sobre el origen de la Llorona, cuenta que una mujer indígena se enamora de un español, con el que tiene tres hijos, pero él nunca le propone matrimonio y la abandona, para casarse con una española. La pobre mujer, al enterarse de la traición, presa del dolor, ahoga a sus hijos en el río. Luego, al darse cuenta de lo que había hecho, sigue el mismo destino. Desde entonces, su fantasma vaga por las riberas de los ríos, diciendo Actualmente, se cree que el alma de las mujeres que perdieron a sus hijos, sale a navegar por las noches desconsoladamente. De ahí la explicación de por qué se le puede ver en diferentes partes del mundo. Dependiendo de la zona, la Llorona ya no solo clama de angustia, es una mezcla de divinidades prehispánicas y espectros de la tradición judeocristiana. Es la mujer atrayente que llama a los hombres en la noche, los seduce, los pierde o los lleva a la locura. ¿Cuál es la apariencia de la Llorona? De acuerdo con este mito sobrenatural, la Llorona es una mujer vestida de blanco, cuyo rostro está cubierto con cabello, como si trajera una especie de velo. Algunas versiones afirman que va descalza, mientras que otros cuentan que parece ir flotando. La Llorona anda errante por el mundo, ya que no le permitieron entrar al cielo para reencontrarse con sus hijos, puesto que fue ella misma la que los mató. Se dice que se puede llevar a los niños, sobre todo a los malcriados o abandonados, para calmar su pena. Si un hombre mujeriego parrandero se encuentra con la Llorona en el camino, esta lo seduce siendo una hermosa mujer, para luego convertirse en calavera y asustarlo. Y si una mujer infidel se encontrara con ella, la Llorona la traspasaría esa maldición, por ser lo contrario de ella, y ahora el espíritu de esta mujer sería quien sentiría la pena de perder un hijo, y saldría a llorar por las noches. Así esta no tenga hijos. Se dice que una persona que tenga suficiente valor para enfrentar a la Llorona, se tendría que preparar espiritualmente poniéndose un cristo de collar. Un pedazo de tabaco de rollo en el bolsillo evita la aparición de la Llorona. El canto del gallo también te salvaría de la Llorona, si en el mismo momento que está cantando la Llorona, canta un gallo. Esto significaría doble canto. El gallo marcaba para muchas personas el fin de los aquelares, ahuyentaba la muerte, exorcizaba de demonios y espíritus malignos nuestros cuerpos, y expulsaba a los diablos, brujas y duendes que se suponen deambulaban a nuestro alrededor aprovechando la soledad de la noche. ¿Cuál es el grito de la Llorona? Aunque existen diferentes versiones de la leyenda de la Llorona, todas las historias coinciden en el llanto de esta mujer, el cual es un lamento que se escucha entre la nada, y simboliza un augurio de infortunio o muerte. Según la cultura popular, mientras más cerca se escuche el grito, es que la Llorona se encuentra lejos, sin embargo, aquellos que la escuchan lejos, es que están más cerca de ella de lo que creen. Durante mucho tiempo, varias personas han afirmado haber presenciado la Llorona, y ahora con la ayuda de redes sociales, varios usuarios suben sus videos como evidencia de su existencia. El grito de la Llorona 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 ¿Pero qué es esa vaina, don? Los gritos, se sigue escuchando los gritos. En el fondo, hay una persona abajo. Señor, identifíquese. Señor. Identifíquese, señor. Señor, identifíquese. Señor. Señor, identifíquese. Señor. Es solo. Es solo. Gente del TikTok, para comentarles que estos avistamientos y todos estos lamentos que se escuchan de la llorona suceden acá en Piura Chulucanas. Pero no es la primera vez que lo hemos escuchado. Yo constantemente en dos oportunidades he tenido esa situación en la cual yo la he escuchado de madrugada. Y realmente es algo súper aterrador. Pero hoy en día me toca enviarles esta grabación para que ustedes lo vean, lo escuchen y saquen sus conclusiones. Y comenten, por supuesto, si en algún momento ustedes han visto o han sido parte de alguna situación como este hecho. Procediendo con mi averigüenza o en su hesitation, tiene ignorancia. Pero hoy esista. Podemos darles si hay las dos normales 장nos como este oportunidades peor de todas nuestras manos. No temen una oftalación pues tiene desaparecida. Dia6687770nozvuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevueveguevuevuevuevuevuevuevuevuevuevuevevuefuevicuavuevuevuevuevuevuevuevuevovuevuevuevuevuevuevuevevuevuevevuevuevue . ya venezolana pan欢 uuuh Ôh Gracias por ver el video. 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 La adaptación cinematográfica, La Llorona, ha llevado la historia a una audiencia global. ¿Tú qué piensas? ¿La Llorona en realidad existe o solo es un mito que carece de sentido? ¿Tú o alguien que conoces ha visto o escuchado a La Llorona? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios y si el video te gustó, me ayudaría muchísimo tu like.